Edwin Díaz, presentas al ejemplar de Land en este clásico José de Diego. El caballo no ve acción desde que llegó segundo en la Copa Invitacional de Importados. Recuerdo que después de la carrera, en una entrevista que se te realizó sobre la actuación del caballo, en el programa Sin Gringos, las mencionaste que le ibas a dar un merecido descanso al ejemplar. Aquí viene a ser su primera salida de este nuevo año 2017, esta nueva campaña para él. ¿En qué se ha basado el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo específicamente estuvo de descanso? ¿Y qué esperas de él en la carrera? Saludos, John. Un saludo a la fanática de la Ípica. El caballo de Land empezó a entrenar desde enero. Se ha basado de menor a mayor porque nosotros teníamos entendido que iba a haber un clásico en corta y después nos enteramos que el clásico, iban a haber dos clásicos. Entonces estábamos indecisos en cuál de los dos el caballo iba a correr. Primero empezamos preparándolo para una carrera corta porque era lo que teníamos entendido, que primero había una solamente a corta. Pero después nos enteramos de que el de corta iba a ser eliminado, iba a ser el de milla. Y pues empezamos a buscarle fondo al caballo. El caballo se ha visto espectacular por las mañanas trabajando. El penúltimo trabajo fue de 1.004 y trabajó 1.25 parando 1.41 la milla. El caballo se ha visto muy bien y estamos bien esperanzados con él. ¿Ese briseo de 1.004 fue del arrancadero? Del arrancadero fue ese briseo, sí. ¿Y cómo salió? ¿Cómo lo viste? El caballo salió un poco cansado, era lo más normal porque el caballo obviamente estuvo desde que corrió en la copa invitacional, después inmediatamente se descansó y obviamente perdió condición y se cansó un poquito. Pero ese trabajo es un trabajo fuerte, que no todos los caballos lo hacen. Y pues él terminó un poquito cansado, pero el caballo después de ahí se empezó a galopar, buscándole de fondo y la respiración ha mejorado mucho. Y creemos que el caballo ya está ready para darle el máximo. Viene ahora a enfrentar a unos rivales nuevos porque va a tener competencia nueva. Han traído ejemplares de Estados Unidos, como Clifton Pleasure, que viene a ser su tercera salida en Puerto Rico, entre otros, Jade Master y entre otros que han sido caballos que han estado algunos de ellos figurando muy bien ante la ausencia de D-Land. ¿Cómo ves la competencia? Pues mira, yo, como siempre te he dicho, nunca menosprecio la competencia, pero yo creo que D-Land, su propio enemigo es el mismo. D-Land, al estar él al 100%, como yo lo veo ahora mismo, si así él llega al día de la carrera, de verdad que D-Land, él es su propio enemigo. La competencia es buena, no los menosprecios. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo vale el resultado. Gracias, Edwin. Te deseamos éxito con D-Land en este clásico. Gracias, Joe.